Hola amigos de Telemundo.com, yo soy Tony Dalton y voy a interpretar el papel de Rafael Urrutia en Flor Salvaje. Rafael es un personaje, por decir, complicado, tiene mucho ego, es el hombre que es dueño del pueblo al que llega Flor Salvaje, que es un pueblo petrolero y él es dueño de todo, es un hombre que va al bar de las 4P, que es una como cabaret lleno de mujeres y prácticamente él escogen las que quieran y son suyas hasta que llega esta mujer de Amanda y se enamora de ella. Los invito a ver Flor Salvaje en Telemundo, a toda la gente que está viendo por Telemundo.com. ¡Gracias!